Visita la mansión de la familia Berkemeyer. En la mansión y sus alrededores podemos observar variedades de árboles de tamaño mediano y grande. En Germán de Santillena se observa que en esta calle sigue habiendo considerable tránsito de personas y de vehículos, ya que al costado hay un marcado de ropa. En la avenida Petit Tuars presenta una gran cantidad de negocios locales y un ambulatorio frente a la iglesia. También podemos encontrar los negocios de comida y hostales. Y la calle de Río de Janeiro es la calle menos bulliciosa. Se observa también que es por donde más corre el viento. En la esquina de esta calle se encuentra el ingreso principal a la mansión. En la avenida Arequipa, esta avenida es la principal y se puede observar que hay considerable tránsito de vehículos y de personas. Por lo tanto, es el lado en el que más contaminación auditiva se produce. En el parque Turner y en el parque Cabello se nota que hay una gran cantidad de vehículos estacionados, aún así habiendo señales de no estacionar. También se observa gran cantidad de departamentos en esta zona. Solo existen dos playas de estacionamientos a tres cuadras de nuestro terreno. Estacionamiento de la ciudad de la ciudad de San Juan 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 Gracias por ver el video.